Ok, déjame ver, hoy estamos a 16 de septiembre de 2013 Vamos a ver cómo nos va a abrir la caminadita esta Aquí me traigo un ziplock por si acaso yo voy a meter el teléfono Pero hoy tenemos que mirar cómo está la situación por la calle Aquí Sam está parando, no sé lo que hay por aquí Good job, Sam Good job Eh, una matica ahí Ahí están los leones de Jailia No, 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 no bien ven aquí ven aquí ahora tenemos problemas un problema aquí mira, adelante viste eso? justo aquí ven aquí 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 se fue de la serie aquí viste eso? viste eso ahí? adelante viste eso? viste eso? bien, adelante 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 se distrajo ahí empeñado en la hierba buen chico por eso fue que me choco con las maticas ahí por eso fue que me choco lo vi listo a li para no to que se distrajo porque tenía tantas ganas de usar en la hierba para decir lo que no se enfocó pero no somos perfectos ni él ni nosotros por eso voy a cantar ok qué es lo que nos pasó allá atrás lo que nos pasó fue que yo no le quise hacer caso y él quería hierba pero él como estaba tan distraído en coger hacia la hierba para hacer sus necesidades perdió les perdió el hilo de la concentración eso es básicamente culpa mía como hace por good job cuando el perro dice que necesita ir tiene que ir porque se pierde el enfoque y no podemos permitir que pierda el enfoque bien ¡Buen trabajo! ¡Ups! Dijo una mala palabra ahí. ¿En qué tal desenfocado que soy yo? ¡Bien, Sam! ¡Bien! ¡Ai! ¡FORWARD! ¡C'mon! ¡Find the curb! ¡C'mon! ¡Find the curb! ¡C'mon, buddy! ¡Let's go! ¡What's up, huh? ¡Yeah! ¡How's it going? ¡C'mon, Sam! ¡C'mon! ¡Let's go! ¡Find the curb! ¡C'mon, buddy! ¡Ai! ¡This way, buddy! ¡This way! ¡Straight! ¡C'mon! ¡FORWARD! ¡Sam! ¡Straight! ¡Right! Esa mala palabra que dije fue por, imagínate, el carro que estaba allí, si él no para en ese momento, me coge ese carro que está aquí, el que está desenfocado soy yo, el desenfoque nos lleva a cometer errores que no queremos cometer, come on buddy, good boy, good boy, I'm gonna go that way Sam, that way, straight, come on buddy find the curb, right ok, hay un desenfoque double leggy, él tiene alright buddy, come on, forward, good job él está cansado parece find the curb, find the curb alright, going that way, come on buddy, straight find the curb good job señoras y señores, ok ok, good job no sé lo que había ahí pero, ni lo toqué, cristales, oh my god Sam, I'm sorry, cristales en el piso el desenfoque nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer pero las hacemos por no tener el enfoque que hace falta oh my god, oh my god, oh my god Sam, I hope you don't get cut good boy Sam, ok, what's over here, come on, forward, oh oh, I'll go en el piso, no sé lo que era, déjame ver no sé, aquí se pusieron a romper botella anoche porque él me está sacando de unas cosas aquí que no sé qué son, voy a apuntar al piso buen trabajo Sam, no sé pero, hoy es el día de los, enfocarse un poquito más mirar las cosas positivas, verlo todo como se necesita ver porque imagínate tú, aquí estamos doblando final de la parte 1, aquí, ok Sam, hold on stop recording video